Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal, deciros que mi nombre es Tania y vamos a ver verdad esas energías que están siempre en movimiento, unas tiradas que vamos a registrar, que piensa, que siente, como se encuentra tu conexión, esa personita que evidentemente no te puedes quitar de tu pensamiento, y sobre todo alguna personita con la que todavía hay algún tipo de sentimiento. Hoy nos encontramos a día 2, ya estamos en el mes de julio, domingo, espero que estés pasando una bonita mañana, una bonita tarde o una bonita noche, recuerda que también abajo tienes el enlace de mi otro canal, estamos ahora mismo en el tarot de Tania, pero tenéis abajo Tania la sacerdotisa, y muchas veces podréis decir, bueno, pero si es que es lo mismo, no, no es lo mismo, porque son tiradas dirigidas a grandes colectivas, puede ser que el mensaje de hoy resuene, puede ser que no sea para ti, y tanto en este canal como en el otro canal vais a encontrar precisamente eso, canalizaciones, lecturas, donde evidentemente tiene que haber, claro que sí, tiene que ir dirigida en algún momento dado para ti, esa respuesta, esa confirmación, esa confesión o ese pensamiento. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el oráculo, un oráculo que tiene que ver con pensamiento, confesión, qué sientes, qué piensas, qué no te dice, y las cartas que son tan tremendamente chivatas nos van a desvelar ese gran misterio, así que relájate, trata de conectar con la textura del día de hoy, suelta, piensa en esa personita, y vamos a ver qué nos podemos llegar a encontrar, aquí ya tenemos una carta, bueno, hoy no ha dado tiempo ni a barajar, ya ha salido directamente la carta, es un mensaje que urge que sea entregado, son lecturas atemporales, les recuerdo también que mi presente actual a día 2 de julio, domingo, tú puedes estar viendo este vídeo unos días después. Vamos a ver entonces qué nos encontramos aquí, y dice, seducción, tú me excitas como ninguna otra mujer, estoy en tus manos, wow, una personita que evidentemente se siente muy, muy atraída por ti, hay mucha química entre ambos, hay algo más que viene siendo la pasión, porque el cambio de piel lo podemos hacer con cualquier otra persona, pero aquí tiene que haber un complemento, ¿no? Porque daros cuenta de cuántas personas, cuántas relaciones ha podido pasar por la vida de tu personita, que puede haber un reconocimiento en cuanto a lo que siente contigo, a lo que tú le haces sentir, es porque evidentemente tú tienes que poseer otras más cualidades, o sea, otras muchas cualidades. Quiero explicarme bien, no vaya a parecer que soy como niño chico hablando. Vosotros me entendéis, ¿no? La información me llega muy rápido y yo quiero bum, 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 soltarla, y necesito pues hablar con calma, claro, para poder hacer la frase correcta. Es una personita que en este momento debe de estar echando muy, muy en falta el hecho de estar contigo íntimamente, de sentir, ¿verdad? De sentir, estoy en tus manos, porque tú le haces sentir. Y a lo mejor incluso, aquí también hay un mensaje un poquito así subliminal, a lo mejor es alguien que está dándole muchas vueltas al hecho de lo que tú le haces sentir precisamente y por qué le haces sentir como ninguna otra persona, ¿no? Y es porque evidentemente entre ustedes puede haber una conexión que va más allá de lo simplemente sexual, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos podemos encontrar con las cartas. Vamos a ver cómo se encuentra la situación. Recuerda que al final de la lectura tengo para ti también un mensaje en especial y un mensajito de amor, una carta de amor. ¡Guau! Aquí hay una carta, la respetamos bien. Unas de oros. ¿Qué te has podido llegar a preguntar con respecto a él o a ella? ¿Tiene sentimientos por mí? ¿Le importo? ¿Se acuerda de mí? ¿Va a hacer algún tipo de contacto? ¿Se va a comunicar conmigo? Y esta carta dice sí. Lo que sea que tú te quieras estar preguntando, en esta carta tenemos una confirmación rotunda. Para mí, por ejemplo, el as de oros también me habla siempre de un número 3. No sé cómo te pueda estar resonando un número 3, pero también puede ser que en un día 3, en un día que tenga el número 3, vas a tener evidentemente unas noticias, un presente, un regalo. Ese regalo puede ser, por ejemplo, una comunicación. Ese regalo puede ser una revelación, sí. Algo que viene a desvelarse. Algo que viene realmente para ti. Que te va a dar como ese nuevo aire, ¿no? Como esa nueva perspectiva para poder ver realmente qué está pasando, ¿no? Puede ser eso realmente, ¿no? Algo que pueda llegar a cambiarlo todo. Vamos a ver, en un giro inesperado. Guau. Esta personita se encuentra, en este momento, terminando con algo, cerrando etapas, cerrando algún tipo de ciclo. Y cada quien lo va a ajustar siempre a su situación. Tener en cuenta que son tiradas para grandes colectivas. Lo que tú entiendas que encaja con la lectura, con respecto a tu vida, evidentemente, es con lo que tú te tienes que quedar. Bueno, esta personita, en este momento, parece que, o incluso tenemos que tener en cuenta también el número 3, vuelvo a lo mismo. Puede ser que estén hablando de una predicción a corto plazo en la vida de tu persona. Por ejemplo, algo que se está terminando. Algo que se termina de terminar. Valga la redundancia. Puede ser otra relación. Puede ser un trabajo. Puede ser un modo de vida, un hábito. Algo que tu personita, pues, en este tiempo, le tiene o le ha tenido bastante ocupado, ¿no? Es alguien que, durante mucho tiempo, dice las cartas, que parece como que no se ha sentido del todo libre a la hora de poder estar contigo, a la hora de verse contigo, a la hora de darle rienda suelta a lo tuyo. Muchos de ustedes, posiblemente, os habéis conocido a través de la comunicación. En la carta de la estrella, para mí, siempre son las tecnologías. Es lo que viene siendo hoy como la modernidad, ¿no? Los teléfonos, las redes sociales, internet. No sé por qué, pero yo en esta carta siempre veo eso. Es alguien que, evidentemente, yo creo que sí. Yo creo que para muchos de ustedes os va a resonar el hecho de que habéis tenido mucha comunicación con esta personita. También, probablemente, ustedes no vivís cerca el uno del otro. Y también ha habido aquí muchas conversaciones con respecto a darle rienda suelta a los sueños. Es decir, lo que me gustaría hacer contigo el día que estemos juntos, cuando nos veamos. ¿Qué ilusión tengo de verte? Yo creo que esta personita te ha llegado a manifestar en muchísimas ocasiones la necesidad, las ganas que tenía de verse contigo. Bien, entonces nos quedamos con esta base, ¿verdad? Con esta base del mazo, que dice que es una personita que está pasando ahora mismo un periodo un poquito incierto, inseguro. Es una situación que para él o para ella no le está siendo nada fácil. Y es una personita que parece que tiene que dejar algo atrás, va a dejar algo atrás, porque esta carta es una sentencia también. Vale, fuertemente, signo de tierra, tauro, caprio, virgo, elemento de aire también, acuario, libra o géminis. Vamos a ver las cartas. La carta del loco, la carta del tres de espada. La carta del rey de bastos. La carta de la rueda de la fortuna. La carta del cinco de bastos. Y la carta de la sacerdotisa. Vale. Yo creo que tú estabas teniendo algo en tu mente, te estaba dando mucho esa sensación de que esta personita de alguna manera te llegaba a ocultar algo. No te contaba toda la verdad. Era una personita que a veces aparecía, desaparecía. En el último momento, dicen las cartas, que incluso esa idea que tú tenías en tu cabeza de que este alguien te estaba engañando, simplemente ocultando algo, se te estaba como que haciendo mucho más sólida, ¿no? Esa idea, ¿no? Y dicen las cartas que entre ustedes pudo haber habido en el último momento un mal rollo, un mal entendido, una situación incómoda. Todavía quedan cosas. Dicen las cartas que para ti era muy necesario, sigue siendo muy necesario el hecho de que puedas tener realmente unas noticias, que tu personita te dé la cara, que tu personita te confirme, te diga algo. Porque yo creo que el hecho de que tú tengas esa, ¿cómo diría?, esa necesidad de saber la verdad, pero que no la sabes, es como que puede ser y si es y si no es, tú tienes dudas, ¿de acuerdo? Aunque tu intuición o aunque tu voz te esté diciendo, evidentemente, que puede haber algo en la vida de él o de ella que te oculta, ¿no? Pero tú necesitas, ¿por qué? Porque así de esa manera, dicen las cartas, que te podrías liberar de un peso. La carta de la sacerdotisa, signo de Pisces, y te voy a decir algo, te voy a confirmar algo. Esta personita entró en tu vida, las cosas se fueron dando, él o ella se dejó llevar, porque con la carta del loco tuvo ese salto de fe. En ese momento era una personita que estaba muy contagiada de tu energía. Evidentemente, sí, claro que sí, le apetecía, soñaba mucho contigo, le empezaste a ilusionar muchísimo, empezaron a haber ciertos sentimientos, ¿no? No fue algo premeditado, pero también siento que esta personita, cuando empezó a sentirse como muy, ¿cómo diría? Empezó a sentir más fuerte lo que estaba empezando a sentir por ti, porque la carta de la rueda giraba. O sea que se iban dando entre ustedes cada vez más acontecimientos, más episodios, que evidentemente hacía que lo que empezaba a nacer creciera, ¿me explico? Es que no fue una relación buscada, y posiblemente a ti te sucedió lo mismo. Posiblemente el día a día, las conversaciones con él o con ella, ya empezó, digamos, a darle como vida a un sentimiento que fue naciendo entre ambos, ¿de acuerdo? Yo creo que esta personita llegó a ocultarte cosas de su vida, precisamente porque lo que estaba evitando era el hacerte daño. Bueno, fuese una decisión correcta o no, la intención que tuvo detrás de todo era la de no hacerte daño, pero evidentemente las mentiras tienen las patitas muy cortas. ¿A qué me refiero cuando digo mentiras? Porque no te mintió, no te mintió intencionadamente, no fue una persona que llegase con esa intención, simplemente es que se fueron dando las cosas y se vio cada día más enredada en ti. Te pudo haber evitado, por ejemplo, el contarte que no era libre, que había alguien más en su vida, que a lo mejor no podía darte realmente, ¿cómo diría? Pues eso que la relación va requiriendo, ¿no? Es decir, la relación pues avanza, ¿verdad? Y vamos siempre a un siguiente capítulo y cada vez se espera más de esa persona, se espera mucho más compromiso, se espera que esté más en su presencia. Y esta personita yo siento que llegó un momento donde se sintió un poquito acorralada, porque evidentemente no era libre para poder estar ahí siempre. Eso creo que tuvo que haber sido uno de los principales conflictos que se dieron en vuestra conexión. Evidentemente, tú pudiste saberlo intuido, tú pudiste saber visto algo, sentido algo, pero que yo creo que a día de hoy todavía necesitas que esta personita te lo llegue a confirmar. Es más, yo creo que si esta personita te hubiese confirmado en su día o te hubiese dicho en su día, oye, mira, yo tengo esto, o yo soy así, o yo tal, yo creo que incluso tú pudieras haberlo llegado a entender o haber tenido la capacidad de tomar una decisión. Pero yo siento que se fueron enredando, se fueron dando situaciones que lo fueron complicando, porque las cartas me dicen, es que esta personita parece como que no supo, porque realmente lo que empezó a sentir por ti, para él o para ella, fue un tanto inesperado, dada la velocidad con la que empezó a sentir, ¿me explico? Esto pudo haber sido un día para otro, esta personita realmente conectó contigo, y esta personita realmente pudo haber empezado a sentir cosas que evidentemente no pensaba, ni tampoco pudo haber llegado a controlar, no controlara, ¿de acuerdo? Vamos a seguir abriendo cartas. Aquí tenemos una emperatriz, Libra, Tauro, vamos a ver qué significa esto, la carta del 9 de bastos, la carta del 10 de bastos, la carta del 10 de oro. Pero ahora te voy a decir algo, yo creo que la situación de ambos, la situación de ambos, bien pudiera ser una situación un tanto similar. Yo creo que sí, porque a tu personita yo la puedo ver con compromisos, pero es que a ti también te veo con compromisos. Entonces, yo creo que ha sido una situación desde el principio bastante compleja, muy difícil, tal vez aquí se requerían de ciertas herramientas para poder llevar esto a cabo. Esta personita incluso te pudo haber hablado en un momento dado, yo creo que ustedes incluso llegasteis a hablar de un encuentro, estuviste programando un encuentro y en ese encuentro había mucha ilusión, mucho, oye, mira, a ver cuando nos veamos, mira lo que tengo pensado, en fin, son cositas que se os han quedado los dos en el tintero. Pero yo voy a decir una cosa, porque tú recuerdas mucho a esta persona, recuerdas mucho a esta persona, y yo creo, pienso, y siempre lo tengo que recordar durante la tirada, porque es que no quiero que penséis, claro, es que es, a ver, que son tiradas muy generales, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo me limito a decir lo que las cartas me dicen, pero mira, yo creo que tú, tú tenías mucha ilusión también, porque tienes ahí la carta del 6 de copa con la carta del carro, aquí había mucha ilusión en un encuentro. Y a lo mejor incluso ese encuentro era tan esperado que cuando llegó el momento no se dio, y te has quedado un poco con esa sensación de haberte dado ese caramelo y haberte lo quitado, ¿me explico? De cuando te ilusionan y de repente te rompen la ilusión, te quedas como hecha polvo, ¿no? Yo siento eso. Esta personita le está dando muchas vueltas a la cabeza. Esta personita es curioso porque mientras que tú estás ahí sintiendo lo tuyo, aferrándote a todo lo que te dijo un día y no te pudo cumplir, tú le estás dando una interpretación. Esta personita en su mundo, en su mente, también tiene sus propios pensamientos. Y con respecto a ti también piensa, por ejemplo, que tú de alguna manera pues no le has sabido entender. O como que tú te has podido cansar rápidamente de lo que empezó a sentir, de lo que empezasteis a sentir, mejor dicho. Y es una personita que yo creo que le está dando la vuelta porque no para de pensar, no para de pensar. Y sobre todo esta personita se enfoca más, mientras que tú te enfocas, por ejemplo, en el hecho de que qué guay sería o qué bien estaría un encuentro. Esta personita se enfoca más en cómo terminasteis, algo que le duele, algo que incluso mirad estas cartas, quiero que la veáis porque es curioso. Esta personita, voy a cogerla así porque, mirad, esta personita trae un tres de espada por lo visto. Esto quiere decir que él o ella siente de alguna manera una traición. Y yo sé que me podéis decir, no, Tania, al contrario, fue él quien me traicionó. Sí, vale, son tiradas generales. Pero ¿cómo se siente esta persona? ¿Qué sentimiento guarda? ¿Qué sensación tiene? Porque evidentemente tu apariencia, lo que capta, lo que siente, lo que da por hecho, porque es así, ¿no? Es que de alguna manera tú te has retirado de la conexión, has seguido con tu vida, no le buscas, ya no le hablas, ya no le mencionas eso del supuesto encuentro. No sé, se pudieron dar muchas cosas por las cuales esta personita se queda con esa sensación de que a lo mejor se ha abierto a ti, ha llegado a confiar en ti, ha tenido también muchas ilusiones y es un poco, digamos, como esa decepción de decir, bueno, pero es que al final yo me quedo aquí sola. O sea, yo estoy aquí con mi vida y esta personita no aparece. ¿Y dónde están esas promesas también? ¿Dónde están todas esas palabritas de amor que nos dijimos un día o esas promesas que nos hicimos precisamente, no? Entonces, yo creo que aquí cada uno tiene realmente un conflicto en el que, como bien decía, esta carta, la de oro, ahora entiendo, porque lo primero que te ha llegado a hacer es un spoiler. Y te decían que vas a tener un presente, vas a tener unas noticias, aquí va a haber una revelación, aquí puede haber realmente un diálogo en el que vosotros lleguéis a un acuerdo. Que podáis desenredar ese malentendido. Bueno, luego evidentemente ya cada quien tiene su historia, cada quien tiene su situación de vida, son experiencias de vida y ya cada uno tiene que ver, ¿verdad? Cómo hacer, cómo debe de organizar su vida, qué decisiones son las que deben de tomar. Eso no lo estamos juzgando, simplemente es el hecho de la lectura del día de hoy. Ya cada quien tiene que ser consecuente con su vida. Bien, tú te acuerdas mucho de esta persona. Es que yo creo que realmente puede, mira, con un 10 de bastos y con un 9 de bastos a la dona Emperatriz, madre mía, aquí hay realmente un 24-7, estar pensando en esa persona constantemente, noche y día, noche y día. Prácticamente a ti se te ha podido convertir en una obsesión. Una obsesión es aquello que no te quitas de la cabeza. Imposible. Aquí hay mucho desgaste energético por tu parte. Aquí hay realmente un... Es como si tú viajaras en el pasado, ¿no? Al tiempo, es decir, recordar mucho. Porque en ese momento, cuando tú tenías esa comunicación, cuando había una conexión entre ustedes, parece como que tú ahí... Es como si tú quisieras rescatar ese momento. El cómo te hacía sentir esta persona. El cómo en lo personal te podía inyectar de esa adrenalina, de ese motor, ¿verdad? Para que tú pudieras seguir hacia adelante, ¿no? Con tus cosas, ¿verdad? Con tu día a día. Como si tú hubieses también necesitado de toda esta energía para sentirte también viva. Sentir que tenías nuevos comienzos, nuevas posibilidades. Es decir, como si pudieras dar incluso un giro a tu vida. O sea, yo creo que aquí, evidentemente, lo que más pesa en la lectura es el hecho de cómo os encontráis ahora. Cómo podéis hacer, ¿verdad? De dónde sacáis fuerzas para seguir con el día a día, con la vida, como yo vengo diciendo, ¿no? Pero recuerda que en la vida de tu personita ya venía entrando, ¿verdad? Un episodio, una situación, algo que finaliza. Algo se termina en la vida de él o de ella. También esto puede representar, evidentemente, vuestra situación actual. Esta personita no lo está pasando bien. No sabe tampoco cómo poder, no sabe cómo actuar. No sé si me explico. Es como si fuese alguien que parece que ha perdido el control. A lo mejor esta personita antes se acercaba a ti y de alguna manera te expresaba, ¿no? Te expresaba sus sentimientos, conectaba contigo muy rápidamente. No tenía ningún tipo de dificultad, por ejemplo, en llegar hasta ti a través de la comunicación o como fuese. Pero yo veo que ahora mismo hay una personita que está muy, también, muy pasando un proceso de duelo. Esta personita está muy, está muy dolida, evidentemente, porque estas cartas no son, esta carta no es una carta de felicidad para nada. Es una carta donde lo está pasando bastante mal, donde mira, ve, aquí está despreciando todo lo que pueda haber en su vida. Esto es un poco, digamos, aislarse del mundo también y no aceptar las bendiciones que la vida le pueda estar dando. Esto es como un mundo muy introspectivo donde uno es muy víctima. Donde hay una queja por todo, un amargor por todo, una tristeza por todo. Es una personita que está tratando también de encontrarse, ¿no? Y un ocho de espada es alguien que tiene una actitud o está en un momento, en un estado de ánimo, que realmente no le apetece hacer absolutamente nada. Aquí hay una persona muy abatida y una persona que incluso no sabe qué tiene que hacer. Es como si no pudiera moverse. Porque esta personita dice en las cartas que en este momento ha perdido el control sobre ti. Ha perdido el control. Entonces puede estar realmente teniendo muchas emociones encontradas, porque mirad lo que tiene. Tiene la carta de la rueda de la fortuna. En la rueda de la fortuna, evidentemente, hay un vaivén de emociones, ¿no? Puedes estar hoy aquí y mañana puedes estar aquí. Esto es un poco, digamos, el proceso más oscuro del alma, ¿no? Unos altibajos emocionales bastante importantes. Un torbellino de sensaciones. Una persona que no está en un equilibrio ahora mismo. Muy enfadada de cómo se han dado los hechos. Esta personita también tiene una gran frustración. Está muy dolida. O sea, te vuelvo a repetir que yo no sé cómo se pudo haber dado la situación de cada uno. Pero en la lectura de hoy, esta personita trae una sensación de abandono. Trae una sensación de que tú no has sabido estar ahí. De que no le entiendes. De que no has sabido a lo mejor acompañarle. No sé. Porque, claro, tú puedes sentir eso. Tú puedes decir, no, él es el culpable. Ella es la culpable. Bueno, pero tu personita tiene también una sensación muy parecida. Tenemos que ser también lógicos, ¿no? Claro. Que vuelvo a lo mismo. No sé qué situación se pudo haber dado. Yo he dado más o menos una lectura en base a lo que a mí me van dando las cartas, ¿verdad? Que ya cada quien lo va a gustar. Esta personita, ahora mismo, yo creo que si tú, por ejemplo, tratases de hablar con él o con ella, yo creo, pienso, que podrías recibir una reacción, podrías tener un trato un tanto indeseado. Porque trae cartas donde está en un pensamiento muy negativo, donde realmente, aunque quiera estar contigo, te echen falta y todo esto, se está dejando llevar mucho por esa emoción del abandono. De que tú no me has entendido, tú no me has comprendido, porque tú no tal. Es un poco, digamos, como alguien que te puede estar acusando, ¿comprendéis, no? Por eso yo creo que esta carta era muy importante. Claro que las cartas saben cómo tienen que hablar. Es el hecho de que hay que estar tranquilos. Hay que estar tranquilos, porque esto se va a dar. Esta fue la primera carta. En un haz de oro hay siempre una puerta que se abre y viene entrando un regalo. Aquello que tú puedas entender que sea la herramienta más que necesaria para que, evidentemente, vosotros podáis, por lo menos, hablar, llegar a un acuerdo, si es el caso. Por lo menos, ya habiendo tomado la decisión que pueda llegar a tomar, pero por lo menos que toda esta energía de hostilidad, de rabia, de ira, de un poco rencor, pase ya al pasado, ¿no? O sea, que de atrás, digamos, ¿no? Vamos a seguir abriendo cartas. Mira, un ocho de copas, ¿ves? La carta de la justicia. Es que es una personita que realmente, yo creo que es alguien que ahora mismo está tratando de procesar el dolor. Y vuelvo a lo mismo. Tenga razón o no la tenga, ¿verdad? Es una persona que está muy sumergida en su mundo. Está en plan víctima. No está viendo realmente ahora mismo. Ahora mismo no está en una energía de, oye, mira, vamos a arreglarlo, vamos a hablar. No, al contrario. De hecho, veo que es una personita que parece como que no sabe cómo llevar el tema o que realmente cuando está en este estado es una personita que se encierra en sí misma. No es una personita que pueda gestionar las emociones adecuadamente. E incluso le da la espalda a una comunicación que muy probablemente, en muchos casos de ustedes, es alguien que incluso ha cortado comunicación. No está, no está ahí. Ha cortado una comunicación. Claro, lo que tú no ves, lo que tú no ves con tus ojos, es lo que tú tratas de entender. Eso es lo que las cartas decían al principio. Esa sensación que tú tienes de estar preguntándote, de estar siempre en una incógnita con respecto a cómo estará, cómo no estará, es un poco también lo que ella piensa de ti. Pero claro, a ti te ayudaría mucho, te ayudaría evidentemente a que se viese un poquito de luz. ¿Verdad? Eso es lo que yo veo, ¿no? Mira, aquí hay una comunicación. Simplemente es tener calma. Sí, ¿es difícil? Bueno, hay que tenerla. Porque la comunicación... Mira qué dos cartas más fuertes tenéis aquí. La carta de la justicia, aclaración, verdad que sale a la luz, conversación. Y en la carta del juicio hay precisamente también un mensaje y una comunicación. Se va a dar confirmación. Confirmación se va a dar. Es que estamos hablando de la justicia, que es la justicia terrenal, la justicia de los hombres y el juicio, que es la justicia del cielo. O sea que aquí hay una confirmación rotunda. Yo creo que lo que tenemos que hacer, vamos a ver, es el consejo que las cartas dan, evidentemente. Es tratar de calmarnos. Mientras que siempre tener en cuenta que todo esto tiene que ver muchísimo con la energía, muchísimo. Yo trato de sanar, yo trato de trabajar en mi vida, de enfocarme en cosas que me puedan ayudar a avanzar. Y esa personita también sana. Y como siempre hay un tiempo divino para todo, lo que las cartas están diciendo es que ahora mismo la comunicación no sería la mejor vía. Por lo menos que tú intentase comunicarte con él o con ella. No sería. Lo único que haría sería empeorar la situación. Tener en cuenta que cada personita es un mundo. Esta personita es muy cabezota. Tiene la carta del rey de bastos. Es una personita que puede estar en... Es que mira, hasta la pose del rey de bastos, ¿no? La manera en la que vienes sentada, si te das cuenta, la cabeza no la tiene de frente. Te la tiene girada hacia un lado. Está en un plan de despotismo. Como de no me importas, arrogante, porque esta personita ahora mismo tiene su ego dolido. Y aunque tú vayas de rodillas, te claves y llores y le pidas, aún así no te lo afectaría. Porque le puede más esa emoción de rabia, de dolor. Es que se siente traicionada. Esta persona se siente traicionada. ¿Y sabéis por qué? Os voy a decir por qué. Esto también lo he captado yo al principio. Mirad. Esta personita ha podido hablar con otras personas. Pero es como que siempre ha tenido un poco el control. No necesariamente ha tenido porque surgió lo que ha surgido entre ustedes, ¿de acuerdo? Las conexiones no se van dando por ahí así alegremente. Es alguien que primero le pilla de sorpresa lo que empieza a sentir. Recordar que tiene aquí al lado la carta de la rueda. Esta personita, sin darse cuenta, se va viendo envuelta en un torbellino de sensaciones, de emociones, que ya no puede manejar. Se le escapa. Para que vosotros os hagáis una idea. Como si viniese un tornado, te envolviese el tornado y ahora da el tornado que va a hacer contigo. ¿Me explico? Es alguien que ya para empezar, el simple hecho de lo que empieza a sentir por ti, le parece un tanto extraño. Extraño. Raro. Es muy raro. Nunca le ha pasado. Por lo tanto, también considera que si es extraño lo que le está pasando, es porque tiene que tener un propósito. O tiene que haber detrás de todo esto una misión, un algo extraordinario. Como ha terminado la situación o como se encuentra en este momento, es lo que no asimila. Pero, como dicen las cartas, en esta situación en la que esta personita está, no sabría tomar una decisión coherente. Te haría más daño. Aunque realmente no fuese esa la intención, pero te lo haría. Y tú tampoco tienes esa necesidad de que, oye, de tirarte ahí, ¿no? Al ruedo, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Tampoco te vas a tirar a que te machaquen. Vamos a ser también, vamos a tener amor propio. Vamos a darle a esa persona su tiempo necesario para que asimile, para que entienda. Y para que, evidentemente, como dicen las cartas, se provoque un momento mucho más óptimo para que pueda llegar a un entendimiento. Que ya luego cada quien en su relación, en su vida, ya va a tomar sus decisiones y, evidentemente, ya va a saber lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Voy a darte en especial un consejito de este oráculo de los ángeles. Vamos a ver si, con respecto a la tirada, a ver qué te aconsejan, ¿no? La cosa está un poquito complicadilla, ¿verdad? Mira, aquí está. Organización. Voy a respetar esta carta. Voy a respetar esta carta que ha salido. Dice, te sentirás mejor y más centrado si tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa y de tu lugar de trabajo. Por ejemplo, la ley del vacío. Dona lo que puedas para ayudar a otros que necesiten tus artículos. Asegúrate de mantener tu agenda ordenada también. Enfocarte en tu vida. Mirad, hay una cosita que yo lo he comentado muchas veces. Se llama la ley del vacío. Eso quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, limpiamos nuestra vida, ya sea un armario, ya sea incluso gente que nos rodea, que no nos interesa, ya sea incluso enfocarnos en nosotros mismos, hacer un cambio de físico, lo que sea. Evidentemente, le estamos dando espacio para que se renueve la energía y entre cosas nuevas. Este mensaje, tómatelo como a ti te pueda estar, pues eso, resonando, ¿de acuerdo? Vamos a verte ahora una cartita de tu amado. Venga, ¿qué te diría esta persona? Ya que está tan enfadada y está en ese tema tan raro. Vamos a ver qué te podría llegar. ¡Wow! Bueno, aquí hay muchas, pero yo, como siempre, voy a respetar la primera porque entonces aquí podemos estar. Aquí dice desconocimiento. Mira, por favor, estuve ocultándole lo que sentía por ti. No sabes lo mucho que pienso en ti. Esta personita, evidentemente, yo creo que tiene mucho sentido, ¿verdad? Muchísimo sentido. Estuve ocultándole lo que sentía por ti. Esta personita, yo creo que bien pudiera haber sido ese mensaje, ¿no? Que yo he captado en la tirada de que es alguien que no estaba sola, ¿no? Y mientras que está en esa vida, mientras que está con esa otra energía, está pensando en ti. No sabes lo mucho que pienso en ti. Una persona que también está pensando en ti las 24-7. Evidentemente, es que las conexiones no se dan porque sí. Cuando hay una conexión especial, es por algo. Llegados hasta este punto, como siempre, muchas, muchas gracias. Yo os voy a mandar un besito muy grande. Espero veros en un siguiente vídeo. Hasta entonces. Chao.